Gracias. 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 lado los creadores no se llegan a entender. Son dos mundos diferentes que nosotros intentamos poner en contacto. Por un lado, a las empresas les cuesta a veces confiar en el mundo de lo intangible y por el otro los creadores muchas veces tienen deficiencias en planes de negocio o en planes de marketing. Nosotros con nuestras ayudas y muy especial con las ayudas de acción y promoción cultural que están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, queremos ayudaros a que podáis poner en marcha planes de acción que puedan tener una sostenibilidad más allá de las ayudas y por eso ponemos el foco en puntos como la formación, el plan de negocio, aparte de que hay un elemento clave desde esta última edición que es la inclusión social. Como os decía, para nosotros es muy importante que la cultura ayude a vertebración de la sociedad y a la creación de redes. Y no solo desde el punto de vista del asociacionismo cultural, que es un punto que tenemos muy en cuenta, las ayudas de acción y promoción cultural, sino también desde el punto de vista de la inclusión de colectivos que a veces están más alejados de las industrias culturales. Hablo de colectivos como discapacitados, como inmigrantes, también en muchos casos simplemente las mujeres, porque a veces están infrarrepresentadas en ciertas industrias. Y nosotros, este tipo de colectivos, hemos intentado a través de nuestras ayudas de acción y promoción cultural que cada vez están más presentes. Más en general, para solucionar estos problemas que os mencionaba, el problema del acceso a financiación y a formación, tenemos varias líneas de ayudas, además de las ayudas de acción y promoción cultural. Tenemos unas ayudas de modernización de las industrias culturales y creativas que se dirigen a autónomos y pequeñas empresas. La línea de ayudas de modernización este año fue de millón y medio de euros y se subvencionaron 86 proyectos. Pero, por otro lado, la línea de acción y promoción cultural que os mencionaba, este año tuvo 1,4 millones de euros y subvencionó a 106 proyectos. Eso fue alrededor de 13.000 euros por proyecto, a través de los que queríamos conseguir ese efecto vertebrador. Por hablaros de algunos de los proyectos que hemos apoyado desde el punto de vista de la inclusión social, a través de las ayudas de acción y promoción cultural, por ejemplo, tuvimos un proyecto que era Léelo Fácil, que trataba de crear clubes de lectura online para personas con discapacidades cognitivas. Entonces, se trata de hacer páginas web donde haya literatura en un formato accesible, con la licencia correspondiente, para que puedan hacer al mismo personas con discapacidad cognitiva, que no necesariamente son personas con una discapacidad muy alta, sino que pueden ser personas que son mayores o personas que tienen dificultades para comprender español porque son inmigrantes y que puedan acceder así a esa parte de la cultura. Y ese proyecto se va a desarrollar a través de unos clubes online en los que se van a comentar estas obras en formato accesible. También hemos promovido, por ejemplo, en un festival que se realiza cada año en Panticosa, en relación con artes musicales, un ciclo dedicado al papel de las mujeres en la historia de la música, porque la principal discriminación que sigue existiendo es la discriminación hacia la mujer y muchas veces en las industrias creativas no se ha dado el valor que tienen las obras creadas por mujeres. Entonces, hemos apoyado ese ciclo para poner en valor la figura de la mujer en la historia de la música. Otros proyectos que hemos apoyado son, por ejemplo, también la elaboración de guías de contratación en las artes escénicas para la contratación de discapacitados. Se trata de, por un lado, dejar claro cuáles son las posibles ofertas a las que pueden hacer estos colectivos y, por otro lado, también hacer una guía para que los contratadores tengan claro en qué condiciones pueden recurrir a este personal. Como os decía, el objetivo así es intentar que la cultura sea un vehículo para hacer una sociedad más inclusiva, más unida y que fomentar valores como pueden ser la sostenibilidad, los valores cívicos o la regeneración urbana, por ejemplo, porque cada vez más es un valor, es algo importante en la sociedad de información en la que vivimos. Aparte de estas ayudas, también quería aprovechar la oportunidad para comentaros que también promovemos la innovación a través de otros instrumentos como las líneas de préstamos, porque, como os decía, uno de nuestros objetivos es conseguir que haya una sostenibilidad de las industrias creativas y también a través de la subvención de los avales. Colaboramos con CREA, que es una entidad que depende en parte del Ministerio de Cultura, para dar avales sin coste a proyectos creativos. Y creo que aquí lo dejo. Unidad de Cultura y Mecenazgo. Sí. Y, bueno, por último, para que tengáis información sobre otras actividades que está realizando el Ministerio, no tan relacionadas con la acción y promoción cultural, os podemos contar también que se ha puesto en marcha la unidad de Cultura y Mecenazgo, que es una unidad del Ministerio que va a dar información sobre cuáles son las condiciones en las que se puede donar a entidades sin ánimo de lucro, según la ley de Mecenazgo, de la ley del 2002. Es un buzón que está en la página del Ministerio, la dirección de e-mail, y ahí se pueden consultar todas las dudas que podáis tener, por ejemplo, sobre el tema del micromecenazgo, que sabéis que hubo una reforma en 2015 que ahora permite que cuando se hace una donación por hasta 150 euros, el 75% sea deducible en la declaración del IRPF. Y nuestra intención con esta unidad no es solo responder a consultas, sino también realizar una actividad de difusión que se va a mantener en el futuro a través de otras actividades de difusión de las ventajas de la ley del Mecenazgo. Gracias. Gracias, Borja. Aprovecho para pasarle a María. María de Prada pasa diapositivas porque ella os va a mostrar imágenes de los proyectos que el INJUVE apoya a través de las ayudas para la creación joven. María de Prada es la jefa de la área de creación del Instituto de la Juventud, del INJUVE. Y nada, esperamos que, seguro que estas ayudas nos van a interesar mucho. Así que, adelante. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, gracias a todos por estar aquí a estas horas después de comer. Yo os voy a hablar de las ayudas INJUVE para la creación joven que desarrollamos desde el área de creación del INJUVE y del programa de creación que va unido a estas ayudas. Lo primero de todo que me gustaría recalcar es que el INJUVE es un organismo estatal que dependemos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Porque muchas veces es verdad que las ayudas están vinculadas y se entienden más desde los apoyos autonómicos o locales y nosotros somos Administración General del Estado. Las ayudas son una ayuda económica. Económica a la realización de proyectos y, por supuesto, sujeta a la ley de subvenciones. ¿Cuál es la principal característica de las ayudas? Que es previo pago. Y creemos que esto es un fomento. Una de las cosas que más nos interesa es fomentar la realización de proyectos a través de darles la oportunidad de que se les dé el dinero de antemano. Por supuesto, la ley de subvenciones exige una serie de justificaciones que las tienen que cumplir, pero es uno de los requisitos que los beneficiarios más valoran de estas ayudas. Tenemos un total de 144.000 euros anuales para dotar las ayudas por capítulo 2, pero, como veis, lo que os he puesto aquí son las ayudas por un lado y el programa de creación por otro. Nosotros, con los proyectos de los beneficiarios, lo que hacemos es desarrollar un amplio programa de creación que consideramos que es lo que a ellos les puede aportar un plus, aparte de ese dinero. Como veis, hay producción de obra, que son 3.500 euros, movilidad de obra y de creadores, que también son 3.500 euros, proyectos para desarrollar en la sala madís, que son 7.000 euros, y emprendimiento, que son 7.000 euros también. No son cantidades muy grandes, son cantidades relativamente pequeñas para los proyectos, pero nosotros, a través de las exposiciones que hacemos en la sala de todos los proyectos, el asesoramiento profesional que les damos a todos los beneficiarios, todo lo que puedan necesitar para la realización de su proyecto. Tenemos convenios con distintas entidades, la ECID, vamos a hacer un convenio con el Instituto Cervantes para que todos esos proyectos tengan difusión internacional y, por supuesto, intentamos crear una red de creadores con los distintos años de ayudas para que poco a poco se vayan estableciendo redes de trabajo que realmente creemos que es el fundamento del apoyo a la creación. Os he traído ejemplos de las distintas modalidades y las líneas de actuación. Nuestras ayudas son multidisciplinares, creemos que también eso es una de nuestras bazas más importantes. No nos centramos solo en un campo, sino que tenemos artes visuales, música, diseño, cómic, ilustración, artes escénicas, literatura. Estas modalidades están puestas así, pero hoy en día cada vez tienen menos sentido. Cada vez los proyectos son más multidisciplinares, con lo cual, quien se presenta a las ayudas, que pueden presentarse personas físicas, agrupaciones de personas o personas jurídicas, han de hacerlo no tanto por su modalidad, que puede ser un híbrido perfectamente de literatura, música con artes visuales, danza con artes visuales, sino que el proyecto tiene que encajarse dentro o de producción de obra, o de movilidad de obra o creadores, o de proyectos para la sala Marís o de emprendimiento, que esos son los que os voy a explicar un poco con ejemplos concretos para que podáis un poco entenderlo. De producción de obra, como os he comentado, son 3.500 euros máximo por proyecto, lo que no significa que el coste total del proyecto tenga que ser 3.500 euros. 3.500 es el máximo que puede dar INJUBE. Las ayudas son compatibles con cualquier otro tipo de ayuda, tanto privada como pública. La única condición es que el INJUBE cubra al menos el 25% del coste total del proyecto. Esto ha sido un cambio que hemos introducido en esta última convocatoria porque también creemos que el dinero efectivamente no es mucho, pero bueno, si se puede compatibilizar con otro tipo de subvenciones o ayudas privadas, pues siempre es un recurso más amplio. Producción de obra tiene un límite por arriba hasta 30 años. El máximo son 30 años de las personas que lo pueden solicitar. Este es un ejemplo de producción de obra de diseño, que quizás sea lo más obvio. Esta es una obra de Miguel Ángel Rego, que es un artista visual que está siendo bastante reconocido en estos últimos meses y es una obra de videocreación. Producción de obra también se puede entender desde el punto de vista de la música como grabación de un disco. También, por supuesto, se puede entender como un proyecto editorial, la edición, autoedición o colaboraciones con otras editoriales. Esta es una obra de una poetisa, de Laura Casielles, sobre las señales que hacemos en los mapas. Teatro, por supuesto. Artes escénicas, que quizás también esto es lo que mejor se puede entender dentro de la categoría de producción de obra. Y os he traído aquí un ejemplo de cómic con esta obra de Antonio Itos, que, como os comentaba, se puede hacer producción de obra para autoeditar o se puede tener colaboraciones. En este caso, Itos ha editado con Astiberri, que es una de las editoriales más grandes que hay nacionales en cómic e ilustración. Movilidad es otra de las categorías que tenemos, que es tanto de obra como de creadores. Y esto es importante, porque sí, se puede entender perfectamente hacer una residencia fuera de España o fuera de tu comunidad autónoma, pero también puede ser mover tu obra, facilitar que tu obra sea conocida fuera de España. Este es el caso de Alex Ortega, que presentó sus diseños en el Salón Internacional del Diseño de Milán. Nosotros le ayudamos para pagar parte del stand. La movilidad suele, sobre todo, pedirse por parte de los músicos para irse a realizar distintas residencias en lugares muy diversos del mundo. Y este caso os lo he traído, son Elena y Julia Martos, que son dos hermanas, porque hicieron una residencia en Sabadell. La movilidad es internacional, o sea, para fuera de España, pero también puede ser dentro de España, siempre que sea fuera de tu lugar de residencia habitual. Y, bueno, movilidad en artes visuales, con el caso de Ian Walder, que se fue a una residencia artística en Lisboa. También en el campo de la literatura, quizá es un poco más difícil, pero bueno, hemos tenido proyectos como este de gira de promoción de un libro, que puede ser también perfectamente válido. Otra de las modalidades son los proyectos para la Sala Madis. La Sala Madis la reabrimos en el año 2014 y la utilizamos fundamentalmente para dar difusión a todos los proyectos de los beneficiarios de las ayudas. Hacemos anualmente un programa de exposiciones en los que se presentan los proyectos de artes visuales, los de diseño, cómic, etcétera, pero también la abrimos a proyectos de comisariado y no solamente de comisariado. Os he querido traer este, que es un proyecto realmente interesante de un colectivo que se llama Somos Nosotros, que lo que hicieron fue ocupar la sala durante dos meses para trabajar sobre temas como educación, arquitectura, sanidad, para ver cómo el arte puede colaborar. ¿Un minuto? Uf, vale, me estoy enrollando. Bueno, os he traído más ejemplos, simplemente para que sepáis, como el de los proyectos de Sala Madis, que no solo son de artes visuales, pues es el de Fiverr, que fue una exposición de danza, proyectos más clásicos de artes visuales y, me vais a perdonar porque me tenía que haber focalizado un poco más en emprendimiento, que es una de las líneas que más ha cambiado en estos cuatro años que llevamos generando las ayudas. En principio se entendió el emprendimiento para exclusivamente espacios de creación, es decir, espacios pequeños en los que estaban intentando desarrollar un tejido creativo independiente, queríamos ayudarles a realizar sus actividades, algo que no supusiera la anualidad, es decir, no queríamos financiarles ni las reformas ni toda la actividad del año, sino actividades puntuales que les sirvieran fundamentalmente para seguir creando ese tejido creativo. Lo hemos modificado en esta última convocatoria, las ayudas las puede pedir el propio espacio, las puede pedir el artista para desarrollar en ese espacio y se pueden hacer otro tipo de trabajos de emprendimiento, como de emprendimiento editorial o de diseño. Bueno, estos serán algunos ejemplos de emprendimiento que hemos tenido, como el taller Omnívoros, que les he visto por aquí esta mañana, el espacio Cienfuegos, que es en Málaga, las jornadas Eslabón, que son unas jornadas de creación de redes de espacios emergentes que se desarrollaron este año, el espacio Ananas, que les ayudamos para estar presentes en Jazzmat y en la feria Junior High de Los Ángeles, se alquila, que es un proyecto que muchos de vosotros conoceréis, y fundamentalmente os traía estos ejemplos que quizás sean los más interesantes por más innovadores. Son de producción teatral, ayudamos a José Manuel Navarro a hacer la primera edición de un festival en Mairena del Alcor de teatro unipersonal y proyectos editoriales. Simplemente terminar con unas pinceladas de nuestro programa y con quien colaboramos. Podéis ver que colaboramos con la ECIT, con la Escuela de Arte 10, el Teatro Pradillo. Mañana empezamos con el Centro Conde Duque, el Festival Danzamos, que tenemos una sección de Injuve. Y nada, termino súper rápido, invitándoos a todos a que vengáis a la sala a conocernos. Ahora mismo tenemos el proyecto Estudio Escritorio, que es un proyecto específico para la sala, y empezamos las conferencias y los talleres la semana que viene. Así que estáis todos súper invitados, ahí tenéis la dirección. Gracias María. Gracias por la rapidez. Seguro que luego hay oportunidad de que te hagan alguna pregunta. Pasamos a Josemani de San Marcos, que es la directora general de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid. Ella nos va a hablar de las líneas de ayudas que tienen en el Ayuntamiento para la creación. Así que directamente si quieres empieza y luego ya hablamos un poco más. Bueno, rápidamente, no solo de las ayudas a la creación, sino del resto de líneas del Ayuntamiento. Para comenzar, quería decir que, como muchos seguramente sabréis, es un plan que nace prácticamente de cero, que este es el primer año que se pone en marcha. Y digo prácticamente de cero porque antes en el Ayuntamiento y en el concreto en el área de cultura apenas había línea de subvención. Entonces, es casi como un de cero a cien, tanto a nivel presupuestario, que pasamos de una media de 500.000 a los 5,5 millones de euros con los que hemos sacado las convocatorias de este año, pero también en todo lo que tiene que ver con modificaciones normativas, trámites administrativos, etc. Me interesaría resaltar, ya que estamos en un contexto de emprendimiento, aunque esa palabra no sale en ninguno de los textos de nuestras convocatorias, que la línea transversal estratégica que subyace a todas las líneas de ayuda, ya sean de apoyo directo al creador, a espacios, a agentes, etc. Es precisamente el papel que esas estructuras juegan en nuestra sociedad en relación a los creadores. Es decir, todas las líneas de convocatorias están concebidas y diseñadas para fomentar la creación en la ciudad de Madrid, para su proyección nacional e internacional, para su conexión con el resto del mundo, pero fundamentalmente para apoyar a los creadores y a la creación como pilar sobre el que se sostiene y crea la cultura. Entonces, todas las líneas de financiación y sus respectivos requisitos están diseñadas considerando a esas estructuras en tanto facilitadores del trabajo entre los creadores y la sociedad. Como decía, uno de los cambios más importantes no solo ha sido el importante salto presupuestario, sino también las modificaciones normativas que hemos tenido que acometer en el ámbito del ayuntamiento. Y la principal, como comentaba también la compañera del INJUVE, para que las ayudas puedan realizarse con pago por anticipado, porque si no en un tejido como aquel al que van destinadas, que es el tejido independiente, no hubiera sido posible sacar estas líneas de ayuda. Pago por anticipado con carácter previo a la justificación y también otra serie de simplificación de trámites administrativos que ahora no voy a detallar. Os hago así como un mapeo muy rápido de las distintas convocatorias que han salido justo en este mes de septiembre. De hecho, el plazo de presentación terminó el viernes pasado, el 22 de septiembre. Festivales, muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales, espacios independientes de creación contemporánea, salas de música, salas escénicas de pequeño formato y ayudas a la creación. Dentro de las ayudas a la creación, la convocatoria tenía tres modalidades. El programa de creadores, el programa de agentes culturales y el programa Red Urbana de Residencias de Creación. Estas ayudas a la creación estaban destinadas a personas físicas, incluyendo, por supuesto, por su propia definición, los autónomos, pero no necesariamente siendo autónomo y las asociaciones sin ánimo de lucro. Nosotros no hemos dividido las ayudas para empresas o personas físicas o asociaciones, sino que en general van destinadas a un tipo de acción o de proyecto cultural y dentro de la misma convocatoria pueden acogerse a distintas formas jurídicas y legales. El programa de agentes culturales, en concreto, ya que estamos en este contexto, no va destinado tanto al gestor cultural en sentido tradicional, sino a un tipo de agente cultural artístico que interviene en su entorno y que genera contenidos a través de la mediación, de la educación artística, etc., siempre en relación con los creadores y la creación. Y en la red urbana de residencias de creación, en la que pueden participar tanto creadores como agentes culturales, es una modalidad dentro de las ayudas a la creación en la que, además de la financiación económica, se dota de espacio en alguno de los centros municipales, tanto de los grandes centros del ayuntamiento como de los centros culturales de distrito. Las cuantías, bueno, cada una de las líneas de ayuda tiene distinta dotación. La dotación más alta es un millón quinientos treinta mil de la línea de ayudas a la creación y, más o menos, en todas las líneas de ayuda, la cuantía máxima que pueden solicitar los solicitantes es de entre cincuenta y ocho mil euros, dependiendo de la línea de ayuda. En los criterios de valoración de todas las convocatorias, como decía, está esa línea transversal estratégica del apoyo que los agentes, gestores, festivales, salas, etc., el apoyo y los programas que desarrollan para los creadores y para la creación artística, entendida en sentido amplio. Pero también en los criterios de valoración y en el diseño de las convocatorias se han recogido, bueno, algunos debates también de los últimos años y se han incorporado cláusulas en los criterios de valoración que tienen que ver con la igualdad efectiva de hombres y mujeres, con las buenas prácticas en la gestión cultural, las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos, en la transparencia, el tan debatido y nunca cerrado del debate del retorno social y de cuál es el trabajo que hace a la sociedad vuelcan los beneficiarios de estas ayudas. También en el espíritu del diseño de estas convocatorias se pensó mucho en la libertad creativa y en la autonomía de los distintos agentes y estructuras que pudieran optar a ellas. Todo ello, todo lo que acabo de contar, siempre, por supuesto, dentro del marco que me ha encantado que menciones la ley de subvenciones, porque también a veces se olvida que el diseño de unas líneas de ayuda, de unas convocatorias, no es un papel en blanco o un ideal muchas veces inalcanzable, sino que tiene tantísimas limitaciones, tanto a nivel de ley y reglamento como de la propia ordenanza municipal o incluso de cómo luego los órganos administrativos de cada Administración dejan aplicar, en fin, configurar esas ayudas. Y, bueno, creo que… Ah, sí, me interesaba también resaltar otro detalle. Cuando hablaba de que otra de esas líneas estratégicas era la proyección nacional e internacional, me interesaba resaltar que, en concreto, en las ayudas a la creación, en sus tres modalidades, tanto creadores como agentes culturales, como en la red urbana de residencias, se abre también a que lo puedan solicitar personas de otras comunidades autónomas o del extranjero, siempre que participen en proyectos con creadores o agentes de la ciudad de Madrid. Nos parecía muy interesante que se pusieran en conexión, porque no siempre cuando se habla de internacionalización a veces se habla de dar dinero para que la gente se marche fuera, pero nos parecía también interesante que viniera gente de fuera a trabajar codo con codo con personas que viven y trabajan en Madrid y que de esa contaminación pudieran surgir proyectos interesantes. Están pendientes todavía de salir la convocatoria de ayudas a la movilidad, que será ayudas a la movilidad nacional e internacional. Y también, a finales de agosto, salieron, además de las líneas que he comentado, las convocatorias de galerías de arte, librerías, editoriales y las becas de intervención en el paisaje urbano y patrimonio cultural. Y yo creo que no me he dejado nada, así en un repaso rapidísimo. Ha sido breve. Claro, si no luego hay oportunidad de que si alguien tiene alguna pregunta o quiere ampliar algún aspecto, pues ya te pregunta. Muy bien, muchas gracias, José Maní. Bueno, pues entonces pasamos a... Ahora vamos a explicar no tanto líneas de ayudas, sino como dos programas, que son los de la Fundación Santander y la Fundación La Caixa. Empezamos con Susana Gómez Sansegundo, que es la responsable de Educación, Innovación y Acción Social de la Fundación Banco Santander, que nos va a hablar del programa Emplea Cultura. Así que, cuando quieras, Susana. Gracias. Me voy a centrar en un programa concreto de la Fundación, que es lo que me han pedido María y Benito, pero la Fundación Banco Santander tiene diferentes ayudas en convocatoria abierta a las que podéis acceder a través de su página web de fundacionbancosantander.com. Centrándome en este proyecto, en Emplea Cultura, se acaba de abrir su cuarta edición y voy a explicaroslo intentando responder a cuatro preguntas. Lo primero, ¿qué es y qué no es? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se participa? Y algunas recomendaciones, si queréis participar, que no están sobre papel, pero creo que es un buen foro para comentarlas. ¿Qué es? Es un programa que destina 23.000 euros a cada una de las organizaciones que se seleccionan que deben ir destinados íntegramente a la contratación de una persona. Esto significa que estos 23.000 euros incluyen también el coste empresa de la contratación, es decir, no es el sueldo íntegro de la persona a la que se contrate. Esto es un detalle importante que aparece desglosado en las bases que si queréis participar os recomiendo que leáis con atención. Es un programa que nace un poco con la vocación de salir de la línea de financiación a las instituciones más clásicas y más grandes, que es una línea habitual de la fundación y de otras muchas fundaciones. Y encontramos esta vía de trabajo para apoyar a la estructura más pequeña y sobre todo en el momento en el que se inicia este programa más frágil. Decidimos optar por esta línea de trabajo porque entendemos que hay un problema en el sector y en el tejido más pequeño de precarización que comentaba antes Nico durante la mañana. En el sentido de que son organizaciones en las que habitualmente hay una queja permanente sobre los horarios de trabajo, sobre las dificultades de conciliación, sobre una carga de funciones que no se consigue repartir porque no hay dinero para contratar a personal y repartirlo. Y por otro lado, va destinado a favorecer a esa gente que ha tenido una formación en el ámbito de la cultura contemporánea, que ha tenido una beca, que ha tenido unas prácticas y que no encuentra una vía de entrada al sector con un contrato digno, con un sueldo digno y con todas las condiciones que debe tener. Es importante cuando os decía que no es, es porque no es una beca. Eso para nosotros es muy importante diferenciarlo porque tenemos otros programas con becas. Esto no es una beca. Está destinado a contratos, como os digo, con todas las de la ley, digamos. En general, la gente que aplica este programa ha tenido becas con anterioridad o ha hecho prácticas con anterioridad. Esto es un siguiente paso. ¿A quién va dirigido? Bueno, va dirigido a dos comunidades diferentes. Primero, al de las organizaciones que necesitan incluir a una persona en su estructura y después al de la gente que está en búsqueda de empleo. Esa primera comunidad, la de las organizaciones, pueden ser asociaciones, fundaciones, empresas, prácticamente todas las formas legislativas. Hemos tenido a lo largo de estos años colectivos, asociaciones, fundaciones más grandes, más pequeños, SL. Luego os detallaré algunos de los beneficiarios de las tres ediciones anteriores para que veáis su diversidad. Y sobre todo, tienen que estar relacionados con el mundo de la cultura contemporánea. Y este año, en ese sentido, hay un cambio respecto a los tres años anteriores. Durante las tres ediciones primeras de Emplea Cultura, se han buscado organizaciones que trabajen sobre todo con cultura visual y este año, por primera vez, se amplía a cultura entendida de un modo transversal y entran escénicas, entra música, entra cualquier tipo de cultura contemporánea, siendo siempre contemporánea un requisito para ser beneficiario. En cuanto al otro colectivo, al de los empleados al que va dirigido, hay una limitación no por edad, pero sí por obtención de licenciatura, que me parece que ahora está entre... La primera licenciatura tiene que haber sido obtenida entre 2008 y 2017, por esto que os decía de intentar mantener una franja de edad de la gente que ya ha realizado unas primeras becas o práctica y está en otro momento de su carrera profesional, deben estar en desempleo. Y debe, por supuesto, adecuarse su currículum a las necesidades de las organizaciones que van a ofrecer el empleo. Os explico ahora cómo se desarrolla el proyecto, porque es un proyecto largo, es anual, toma todo el año, porque se diferencian dos convocatorias. Primero, se lanza una convocatoria para que las organizaciones que estéis interesadas en obtener esos 23.000 euros para contratar a alguien participéis. La convocatoria está abierta ahora mismo, hasta el 18 de octubre, se abrió la semana pasada, son más o menos tres semanas de plazo para participar. Se participa a través de un formulario muy simple, nosotros hemos intentado que este tipo de ayudas sean accesibles para todo el mundo, sin necesidad de ser un profesional de pedir ayudas, digamos. Se pide muy poca documentación y muy pocos datos, con la intención de que si se pasa un primer filtro, más adelante se os pedirá más documentación. En este formulario, que las organizaciones que estéis interesadas debéis rellenar, lo más importante es que penséis, y luego lo expliquéis bien, obviamente, qué puesto necesita vuestra organización para evolucionar. No necesariamente crecer en ingresos, pero sí evolucionar, porque también este proyecto está pensado para que la persona que incluyáis en vuestra estructura no esté durante este año que os financia la Fundación Banco Santander, sino que, a ser posible, ese puesto se mantenga después en el tiempo. Lo que pretendemos es que la gente que entre en estos puestos de trabajo se quede. Por eso también queremos diferenciarlo mucho de estas becas, porque intentamos que no sea una cosa eventual. El 50% de los puestos hasta ahora que se han creado por Emplea Cultura se han transformado en puestos permanentes en las instituciones, o sea que parte de ese objetivo se cumple. Entonces, es muy importante que el puesto que planteéis sea un puesto sostenible y no sea a proyecto concreto en este año. Más, una vez que se seleccionen esas 10 organizaciones de las que se han presentado, una selección que realiza un comité independiente a la Fundación, un comité de expertos de diferentes áreas, esos 10 puestos de trabajo de esas 10 organizaciones se lanzan en otra convocatoria abierta para que la gente interesada en esos puestos pueda participar. Se les pide rellenar un formulario, de nuevo presentar un mínimo de documentación y lo más importante, se les pide escoger dos de esas organizaciones en las que crean que pueden encajar. Se realiza un proceso de selección de personal durante un mes y finalmente se presenta a la organización las seis personas que una consultora de recursos humanos ha considerado que son más adecuados para la organización. Esto significa que no es la organización quien designa a la persona que va a entrar, sino que escoge entre una terna de gente que se le presenta como la más adecuada para su organización. Esto para nosotros es muy importante porque es la manera de dar acceso a toda esa gente que sabemos que tiene esas vías cerradas para entrar en el circuito y no al circuito que ya está alrededor de una organización. De hecho, es requisito indispensable para entrar a formar parte de esa selección que la gente no haya tenido un contacto laboral previo con la organización que escoge. Una vez que se escogen los candidatos por parte de la organización, tienen otro mes para entrar a trabajar de tal modo que este año, en esta edición, los seleccionados entrarían a trabajar en abril de 2018 y tendrían un contrato hasta abril de 2019. Algunas de las organizaciones que han formado parte de Emplea Cultura durante estos años, para que veáis un poco el abanico de gente que puede ser beneficiaria, han sido desde colectivos artísticos como Basurama, asociaciones y colectivos dedicados más a la educación como Pedagogías Invisibles, Hablar en Arte, Galerías, organizaciones destinadas más al mercado dentro del mundo del arte, Fundación de los Comunes, Cemos 98, La Fundición, Ferias como Estampa, organismos que tienen ecosistemas a su alrededor, como el IAC, el Consorcio de Galerías de Madrid, la Asociación de Galerías de Barcelona, entra todo el espectro dentro de cultura contemporánea hasta ahora visual y a partir de este año también escénicas y música. Y por último, un par de recomendaciones por si estáis interesados en aplicar al programa para las organizaciones. Es muy importante que no entendáis el programa como que entra una persona a quitarme trabajo pagada por otro, que esa es un poco la idea inicial de muchas de las organizaciones, porque entonces la cosa se concentra en un año de trabajo y vuestra solicitud reflejará eso y al final esto de lo que se trata es de intentar crear puestos permanentes, es decir, si no creéis que vais a ofrecer un puesto que a largo plazo pueda realmente funcionar, no es el programa para vosotros, hay otros, pero no es este. Este programa tiene vocación de estabilidad y es un pistoletazo de salida este año pagado por la fundación, pero no es más que eso. Y en cuanto a la gente que aplica para formar parte de las organizaciones, os recomiendo que estudiéis bien las organizaciones que escogéis, porque nos encontramos en muchas ocasiones con gente que claramente es muy válida para entrar en los puestos, pero escogen organizaciones que realmente no conocen bien y hay información más que suficiente de casi todas online como para que tengáis una idea clara de a qué se dedican y qué tipo de estructura son. Y vosotros tenéis que elegir dos entre diez, hay un trabajo que hacer ahí de cierta investigación, pero realmente eso os ayuda luego a atinar y que seáis escogidos por la organización. Y luego una recomendación a ambos colectivos, tanto a organizaciones como a los futuros empleados. Esto está destinado a estructuras pequeñas y eso significa que la entrada de una persona en plantillas donde están habituados a trabajar dos personas es una sacudida a la que muchas veces no estamos acostumbrados. Entonces, es importante hacer un ejercicio de repensarse como organización antes de aceptar a una persona nueva para saber que entra una persona con unas buenas condiciones a trabajar, estar seguros de que hay trabajo para esa persona y de que vamos a hacer un esfuerzo porque el equipo va a cambiar por completo. De dos a tres es un cambio completo. Y de la misma manera el empleado que entra no entra a una gran institución con una jerarquía marcada sino en la mayor parte de las ocasiones no existe esa jerarquía y la autonomía que se le presupone y que se le va a exigir es alta. Esta situación del empleado que entra y de repente alguien le va a decir qué hacer todos los días hoy se da a pocos. La autonomía es necesaria, la capacidad propositiva también y eso es un cambio de chip también que tiene que hacer el seleccionado cuando entra. Ya está, ya he acabado, eso es todo. Las fechas solamente recordarlas por quien pueda estar interesado. El 18 de octubre se acaba el periodo para las organizaciones. El 29 de noviembre se abre el periodo para los candidatos interesados en los puestos ofertados y tendrán hasta el 12 de diciembre para participar. Gracias, Susana. Terminamos con Mireia Petitpier de la Fundación Bancaria La Caixa que es la responsable del programa Art for Change. Así que cuando quieras, Mireia. Muchísimas gracias. No se la presenta aquí. Bueno, yo os vengo hoy a contar el Art for Change pero es una de las líneas que tiene obra social La Caixa entre otras convocatorias que tenemos en el ámbito social y en cultura especialmente tenemos esta desde hace 10 años. Art for Change que es una línea de ayuda que Fundación Bancaria La Caixa saca, ya digo, hace 10 años para impulsar proyectos que desarrollen un proceso creativo en los cuales se quiere que participen colectivos en situación de vulnerabilidad o también personas de un mismo entorno ya sea un barrio o una comunidad rural. ¿Qué ámbitos se presentan? Pueden ser muchísimos ámbitos desde las artes visuales se han presentado proyectos de vídeo, de fotografía, desde danza, literatura, música, circo. Normalmente estos proyectos van dirigido a los participantes, los colectivos que son protagonistas son personas con discapacidad o personas de origen inmigrante, pueden ser también internos de centros penitenciarios o personas con situación de vulnerabilidad, puede ser gente mayor con riesgo de exclusión social, nos encontramos colectivos de gente mayor que están encerrados en sus casas y no pueden acceder al arte o la cultura o personas de un mismo entorno, como decíamos, de un barrio o de una comunidad. ¿Qué objetivos perseguimos en estos proyectos? Los proyectos que se presentan es importante que a los colectivos se les puede dar voz, que puedan expresarse en primera persona, ya sea mediante vemos proyectos en fotografía, han salido o en el teatro, que puedan vincularse o participar del arte y la cultura, que haya acceso, que normalmente no pueden, que a través de un proceso de creación artístico se pueden empoderar y también que tengan un acceso tanto de igualdad de condiciones y de oportunidades. La convocatoria tiene, bueno, las bases se cuelgan en la web de la obra social de la caixa y aquí hoy os hablaré unos cuantos de los requisitos o de criterios de valoración que tenemos en cuenta. cuando revisamos los proyectos que se presentan intentamos ver que los profesionales que se presentan forman parte de la disciplina que forma parte del proyecto, que sean iniciativas de nueva creación, que tengan criterios de innovación, que la calidad y la excelencia también se miren que a veces cuesta encontrar en procesos de creación artística como estos criterios de calidad y excelencia que tengan, vayan acompañados también de un plan de continuidad de sostenibilidad en el tiempo que no sea un proyecto solo de unos cuantos meses si puede ser más largo que tenemos en cuenta también que se desarrollen en territorios que tengan poca experiencia en el uso del arte o de la cultura como medio de intervención social. También miramos que haya una coherencia entre los objetivos, los medios que se piden y también los resultados finales. El proceso de creación tiene que ser un proceso participativo, el colectivo debe formar parte, puede, ha de poder participar, no es un mero receptor, también es proactiva en las diferentes fases. Se debería reforzar conceptos tan importantes como la identidad, la autoconfianza, sobre todo en colectivos en situación de vulnerabilidad, en un proceso creativo donde ellos se sienten protagonistas se puede trabajar todos estos aspectos. Los proyectos que se presenten, si se hacen talleres, todo lo que se realice, cualquier actividad tiene que ser gratuita para los colectivos que participan. El proyecto se debe realizar en el Estado español, debe ser entidades también o artistas que estén en, que estén NIE, NIF o CIF en España y en ningún caso pueden ser proyectos que vayan dirigidos a presentantes en seminarios, jornadas, congresos o publicaciones. ¿Quién puede participar? Pues pueden participar equipamientos culturales, entidades culturales o artistas. En ningún caso pueden participar entidades o equipamientos sociales que tengan, que trabajen en el ámbito social o asistencial. ¿Qué es importante? Que una vez se presenten, tener en cuenta en las bases que si una entidad o un equipamiento cultural o un artista ya se ha presentado en otra convocatoria de la Fundación La Caixa y en el momento de solicitud tiene un convenio ya con Fundación Bancaria La Caixa no podrá optar en una ayuda de Art for Change. Aquí tenéis un poco la trayectoria de estos 10 años, los proyectos que se han concedido, 327, artistas que han participado, 288, entidades culturales, beneficiarios más de 100.000. Deciros que se presentan anualmente unos 200 proyectos y se acaban decidiendo entre unos 15 o 17. ¿Qué aportación hacemos desde Fundación Bancaria La Caixa? Pues aportamos 25.000 euros como máximo de los cuales estos 25.000 euros no puede superar el 75% del coste total del proyecto. ¿Para qué son estos 25.000 euros? Pues los gastos que son para desarrollar la actividad ya sean recursos humanos, recursos materiales. En ningún caso serán para gastos para la entidad o el equipamiento como puede ser de luz o material para la entidad o tienen que ser gastos para el desarrollo de la actividad. Los gastos pueden ser imputables siempre y cuando cuando se dé una carta de aprobación desde la fecha de la carta de aprobación hasta la finalización del convenio que se firma ya sea con la entidad o con el artista. Normalmente es un plazo que se da un poco más de un año. ¿Quién evalúa los proyectos presentados? Pues se evalúa por parte de un equipo de expertos de las diferentes disciplinas y este equipo de expertos miran dos cosas. Se hace una evaluación artística que pesa un 40% del total y se valora cualitativamente el material artístico presentado. Ese material artístico también lo que nos da garantía de que el profesor que está vinculado en este proyecto se dedica al mundo de la cultura. Por otro lado el 60% restante se valora el proyecto en global y se valora en base a los requisitos que veis en las bases. ¿Cómo se hace la solicitud? La solicitud es online es telemática. Obras social en la caixa si vosotros entráis ahora mismo no está abierta la convocatoria pero veréis la del año pasado hay una persona que pone convocatorias y allí encontraréis todas y uno se debe registrar y allí hay todos los pasos a seguir. ¿Qué es importante? Que todo por ejemplo todo el material que se presenta tiene que ser telemático digital no recibimos nada físico antiguamente se recibía pero ahora ya es todo telemático. ¿Cuándo se abre la siguiente convocatoria? Pues está prevista en mayo o junio del 2018 y normalmente la resolución es el mes de octubre o noviembre el año pasado en 2017 se abrió el 6 de junio se cerró el 28 de junio y pronto el mes de finales de principios de noviembre o así vamos a dar la resolución ya está parquiera solo decir que para más información tenéis la web de obra social la caja también hay un podéis también escribir artforchange arroba transit punto es las personas de transit hoy también están aquí tenemos a Tomás y Betania que nos están acompañando y si tenéis cualquier duda pues nada a vuestra disposición muchas gracias porque la verdad es que habéis sido extremadamente cuidadosos con el tiempo que casi yo cuando decía un minuto ya habíais terminado justo o sea que muchas gracias a todos los cinco creo que hay tiempo cinco minutos para preguntas si no me equivoco si hay alguna pregunta alguna cosa que se haya quedado aquí tenemos una me encantaría que nos contaras rápidamente cómo se hace para sacar un presupuesto para la cultura cómo lo habéis hecho porque si lo habéis hecho vosotros creo que todas las comunidades todos los ayuntamientos lo podrían hacer es una pasada pues no me gusta decir así como tan claramente una cosa muy política pero teniendo a Manuela Carmen a la alcaldesa quiero decir el año pasado le planteamos esta situación y y nos aceptó que sacáramos ese presupuesto para subvenciones es que es fácil de verdad literal o sea le convencimos bueno hizo falta dos minutos para convencerla de la importancia de de que Madrid era una ciudad importante en el contexto nacional y europeo y de que los presupuestos que veníamos teniendo en los últimos todos los años de su historia no estaban a la altura no nos costó mucho convencerla muy bien ¿alguna pregunta más? allí buenas tardes es una pregunta para el representante del ministerio por si tiene alguna cifra estimada del dinero que viene de Europa Creativa España ¿de Europa Creativa España? sí estimada nos ha preguntado lo mismo a ver nosotros las cifras que podemos decir son cifras totalmente ficticias porque nosotros no tenemos esa información tal cual sabemos el dinero que se da cada proyecto pero luego como reparten los socios cuando un socio es español es muy difícil ¿qué le puedo decir? 5 o 6 millones de euros hay convocatorias que es más sencillo quizá en la parte de media sabemos lo que se da a los proyectos de distribución las convocatorias de cooperación de cultura sabemos lo que se da en general es muy difícil de saber porque realmente luego lo que cada socio aporta muchas veces nosotros no tenemos esa información entonces realmente dar cifras son cifras ficticias gracias José Maní quería completar alguna cosa que no es que quería comentar que en realidad 5,5 millones de euros no es mucho dinero en un ayuntamiento de una capital que una cabalgata de reyes magos cuesta un millón y medio o que unas fiestas de San Isidro cuestan un millón y medio entonces aparte de lo que he dicho antes 5,5 millones que en realidad son más si le sumas las subvenciones nominativas en el contexto de un ayuntamiento incluso aunque no sea una capital no es apenas dinero aquí no sé quién tiene el micrófono hola ah perdona que allí al fondo ya hola yo quería hacer una pregunta dirigida a Injuve yo conozco la convocatoria y de hecho he intentado presentarme en alguna ocasión y no entiendo su formulación dado que no contempla honorarios para beneficiarios y claro esto se da de bruces con el mantenimiento de la vida es decir tú no puedes hacer trabajos en los que invites a otra gente etcétera y tú no comas bueno eso es una pregunta no sé si se ha mencionado creo que no por eso quería intentar entenderlo gracias a ver como ha comentado también Getsemani estamos sujetos a la ley de subvenciones y la ley de subvenciones no permite recibir honorarios en este caso entonces las ayudas están estrictamente pensadas para la realización de proyectos por eso nosotros hemos ampliado el tanto por ciento de ayudas o subvenciones extra al Injuve por eso el Injuve solo es un 25 o sea exigimos que sea al menos el 25 por ciento de la subvención a nosotros nos ha pasado igual claro es que a ver es lo que viene muy bien este comentario sobre la ley nosotros somos los primeros que querríamos hacer una convocatoria súper flexible pero al final la administración tiene que plegarse a la normativa vigente y la ley de subvenciones es la que establece esa serie de requisitos una intervención abundando un poco en la línea que estaba saliendo ahora de los marcos administrativos y de lo que comentaba la primera intervención de la cantidad yo creo que efectivamente es un aumento presupuestario súper relevante y una cantidad presupuestaria muy relevante en relación a las cantidades que se manejan en el Estado español pero en realidad como cantidad en sí en relación con los presupuestos generales del Estado de un ayuntamiento de una comunidad no deberían ser no debería ser una cifra excepcional de hecho debería implementarse entonces siguiendo con esa línea argumental aparte de que es cierto que se necesita una voluntad política y una línea cierta línea de gobierno y efectivamente sin una línea como Manuela Carmena no sería posible también se necesita cierta articulación por parte del sector y del tejido a la hora de establecer las reivindicaciones establecer la oposición establecer los marcos políticos para que esas reivindicaciones sean productivas porque claro que pasa muy a menudo con esas reivindicaciones que normalmente es como que el sector desconoce mucho los límites administrativos y las quejas van todo el rato como se chocan contra un muro porque muchas veces no dependen de la voluntad política sino que hay que hacer un ejercicio realmente de forzar la maquinaria institucional y administrativa para con las herramientas institucionales que hay dar apoyo al tejido entonces cómo articular esa tensión políticamente es realmente complicado y yo creo que una de las claves está efectivamente en ver cómo se podría trabajar en transversal esta de nuevo tensión que hay entre la ley de subvenciones las ordenanzas de aplicación de la ley de subvenciones y la realidad que hay detrás del contexto de la cultura que eso es como o sea que en pro de una de la transparencia y demás lo que estás haciendo es ahogar a un tejido cuya producción normalmente es que no responde a los criterios establecidos entonces o sea por hacer el cierre simplemente que en relación a esa voluntad política tiene que ser transversal o sea no solo tiene que estar la voluntad política del lado de las administraciones de los gobiernos sino que por parte del sector y del tejido también deberíamos ser mucho más mordaces a la hora de establecer las críticas las luchas el ver dónde puede haber líneas generativas dónde no qué hay que sortear qué no Muchas gracias creo que no sé si tenemos tiempo para una pregunta más la última Hola mi pregunta es para Susana Gómez has dicho que esa contratación que haría esa organización es por un año con la intención de que esa organización pueda después asumir ese gasto ¿qué pasa si después de ese año en el que supuestamente esa organización ha debido de crecer y poder asumir a esa persona ¿qué pasa si no puede asumirla? la fundación hace un seguimiento sobre eso o no o es una intención pero que después pues bueno depende obviamente de cómo de cómo transcurra es una intención del programa pero no es algo que se exija a la hora de escoger los beneficiarios el comité lo que lo que hace es hacer una conjunción de de intenciones o sea al final también conociendo las organizaciones sabiendo el punto de la evolución en la que están puedes imaginar más o menos quién realmente con una ayuda de este tipo le va a servir para dar esa evolución hacia arriba y quién no pero en cualquier caso son siempre intuiciones y especulaciones que a veces funcionan y a veces no desde luego no es una exigencia del programa es simplemente algo que es lo que se considera el éxito del programa cuando sucede y ya te digo que sucede en un 50% de los casos aproximadamente cuando dais la ayuda sopesáis un poco eso si realmente esa intención está ahí y si es posible que eso se mantenga o si es una cosa que no va de acuerdo gracias muy bien pues creo que ya tenemos que terminar muchas gracias por la asistencia espero que haya sido de utilidad y supongo que si alguno queréis acercaros ellos estarán dispuestos a contestar a otra pregunta que se haya quedado en el tintero muchas gracias a los ponentes y a los asistentes gracias 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 por ver el video.